Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente de eso que se te metió y no te deja que caminar ¿Quién puede parar de tocar, bailarte con toda tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento como la iglesia Con una memoria, siempre una sola, cabería duerta Y se te duro, ponete aquí ahora Cuando se lo empieza, ponle la cabeza Y se te duro, para ser que a una locura Por el mundo falle a mi un lado, el game magica es pelado Quiero que me seque un duro, para ser que a una locura Por el mundo falle a mi un lado, el game magica es pelado Oh, 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 oh Tanto en Madriga, cintura sola Da media vuelta, danza cruduro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza cruduro Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza cruduro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza cruduro Para ser que una locura, no entra en mi lado Alguien va a ir asimperado Quiero tener que ser, futuro Para ser que una locura, no entra en mi lado Alguien va a ir asimperado Oh 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 oi, oi oi oi, oi 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 Es para quebrar, futuro vamos danzar, futuro Oh 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 oi, oi 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 Seja morir, la doy de ven balanzar, futuro Oh oh oi oi